¡Cocita! ¡Ay, toma! ¡Cocita! ¡Dámela, dámela bien grita! ¡Toma otra capa de esquina! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Vamos, cita! ¡Dámela, dámela aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡Jú, a mí me gusta como tú lo me veas! ¡Puede que sepas, pa' que grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la creta! ¡Podemos! ¡Aí! ¡Toma! ¡Vamos, cita! ¡Dame tú cita! ¡Ay, toma! Gracias.